Junto con la gente amiga de Mascoteros en Acción, estamos iniciando una campaña de prevención, más que nada con el uso de la pirotecnia, que como nosotros decimos, sería mejor no usarla, es decir, la única pirotecnia segura es la que no se usa. Todos los otros tipos de instrumentos de este tipo son peligrosos, causan daño, aparte de las molestias, no solo molestias, sino realmente una situación muy grave para muchas personas, para aquellos que están enfermos, para los hipoacústicos, para los animales mismos que desaparecen en esos días asustados por las explosiones, y por supuesto reitero la peligrosidad de estas explosiones para quienes las manejan, que terminan con accidentes que muchas veces producen hasta la amputación de miembros, cosa que no es deseable para nada, es innecesario, claro. Yo entiendo que las fiestas estas debiéramos disfrutarlas en paz, en familia, con otro tipo de festejos, y no con estos instrumentos casi diabólicos, diría yo, que atentan contra la salud y la integridad, sobre todo.